En este video les voy a enseñar cómo hacer los dobleces de esta cajita. Esto se llama cortar el papel, es hacer el bordecito para que te quede derechito al momento de doblar. Necesitar un cúter sin filo. Si no tienes un cúter puedes utilizar unas pinzitas, unas tijeras, algo que no tenga tanto filo para que tú puedas doblar el papel. En este caso mi diseño yo ya lo tengo recortado, pero normalmente pues es un pliego que viene en varias cajitas y pues lo vas a recortar, trata de ser pues lo más precisa posible para que se vea un corte limpio. Vas a tomar tu regla y con las tijeras o el cúter o lo que tengas vas a hacer un tipo corte suave para no trozar el papel y de esta forma nosotros vamos a poder doblar el papel y que quede derechito. Si de otra forma nosotros lo empezamos a hacer así nomás se nos va a romper todo esto, el papel y se va a ver feo. En las partes que son rectas yo recomiendo usar reglas, así es mucho más rápido y la línea queda súper derechita. ¡Tarán! Así de fácil se hacen estas cajitas, pues nomás lo doblamos, bien, bien dobladito. Y ahora vamos a quebrar el papel en todas las partes que tenga un doblez. Tratamos de hacerlo con cuidado por la pura línea para que nos quede derechito. Así. Luego lo vamos a doblar un poquito con cuidado para que nos quede parejo. Y ¡tarán! Ahora lo vamos a hacer en toda la cajita. Ahora con un poquito de cinta yo lo voy a cerrar para que no se vaya a abrir la cajita. Procuro acomodarlo de los dos lados y ya. A mí me gusta personalmente rascarle un poquito el aire a la cinta porque así se nota mucho menos. Así, ajá. Normalmente yo le pongo un sticker, pero en este caso pues lo voy a poner con cinta porque ya se me acabaron. Este es el reverso de mi cajita. ¡Tarán! Ya listo para enviar hasta Puerto Rico. Llegado de la cajita.